En más información por el conflicto magisterial, por la falta de pago a interinos, a jubilados, a pensionados y demás, ha sido requerido en el Congreso la presencia del Secretario de Educación, también del de Finanzas y además del director de Istecal. Finalmente nosotros escuchamos las peticiones y ellos solicitaron la comparecencia de servidores públicos de gobierno del Estado para que informaran los avances que tienen en el tema relacionado con los maestros. Entonces van a acudir, este, de Cali, de Finanzas y del Sistema Educativo Estatal, a escuchar la versión de ellos hasta dónde va el avance. La Junta de Coordinación Política en esta legislatura, que os había citado para ese tema, es en la primera ocasión donde van a estar los funcionarios involucrados con este tema para que les den la información que ellos ocupan, tanto al sistema, digo, a los maestros como a los diputados que integran la Junta de Coordinación Política.